Vamos a hablar con alguien que me parece que es maravillosa hasta que encontremos al famoso que está en Villurquiza. Vamos a hacer como una especie de paréntesis, porque yo la quiero mucho particularmente. Es una mujer súper mega talentosa y además que en esta cuarentena está explorando otros talentos. Así que le quiero dar la bienvenida. Ya la tenemos online. Ya estamos conectados. Nuestra querida Lourdes Sánchez. ¡Lourdes, bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Lourdes! ¿Cómo te va? Hola, hola. Tanto tiempo, Lu. ¿Cómo te va? ¡Ay, sí, Nico! ¡Un montón! ¡Un montón de tiempo que no te veo! Hagamos un Choque los Cinco virtual acá, si se puede hacer. A ver si sale. Ahí va, a ver si... ¡Sóquen el cinco! Bueno, ahí está el Choque los Cinco. ¿Cómo andás, Lu? ¿Bien? Bien, bien. La verdad que bien. Muy bien. Muy bien. Positiva, muy positiva. Me gusta, me gusta esa energía. ¿Conocés a algún famoso en Villurquiza? Primero voy a preguntar, porque tenemos el móvil allá. Estamos jodiendo a alguien. En Villurquiza. Conojo un productor. ¿Productor famoso? No sé, también. Ah, sí, bueno. Ok, pero no. No, famoso no. Ok, yo creo. Conductor, actor. Famoso no. No. En mi barrio hay un montón. Tengo de vecinos un montón de famosos. En tu barrio hay un montón. Bueno. ¿Qué barrio así vamos a empezar a poner? ¿Qué barrio es el barrio de Lu? Colegiales. Colegiales. Vamos a empezar por estar acá. Es una zona de muchos famosos. Una zona de muchos famosos. Y particularmente en mi manzana hay como cuatro. Pensé que ibas a decir en mi mansión hay como cuatro viviendas. Bueno, ¿por qué no? Puede pasar. Bueno, la verdad que estoy viendo mucho en las redes los videos de sopilantes que estás haciendo con el chato, en TikTok, que la están rompiendo. Estás como generando una especie de nuevo bailarín. Lo cruzo acá el chato, encima viene en medio modo serio un productor, pero cuando aparece en TikTok es otro. Es que nadie lo puede creer. Los que conocen al chato laburando, no lo pueden creer cuando suben estos videos que sea él. Y lo peor de todo es que es él el que quiere. ¿Entendés? Él está preocupado cuando ya están 30 y si no hacemos un TikTok. ¿En serio? Sí. Fíjate a ver qué video podemos hacer. Lourdes, justo te iba a preguntar eso porque él se lo veía súper tranquilo. Y digo, ¿fue iniciativa de él o vos empezaste ahí a insistirle para que lo haga? O sea, él solito te pidió. Empecé yo con el TikTok y una amiga, una vez nos mostró uno que sí o sí había que hacer de a dos. Y de ahí empezamos como a siempre buscar TikTok que se haga de a dos, o sea, en pareja. Y ahora ya no quiero subir yo una sola bailando, ¿no? Porque como que todos se están esperando. Porque hay doble faceta. Hay doble faceta tuya, digo, ahora tenés el que estás con el chato bailando y también estás ahora como en modo Jimé Monteverde. Me llamó Jiménez, no tenía preocupada, me dice, me está choreando el rubro, la cocina, se está metiendo con esto, mirá que somos un gremio fuerte, re picante. Me llamó Donato, me dice, se va a pudrir todo con Lourdes, Guarón se está metiendo. No, estás en modo cocinera, me gusta. La verdad que es una faceta que desconocía total, total, mía, porque yo era de las que me preguntaba cuánta sal llevaba una salchicha en el agua. Ah, perfecto. Nunca cociné en mi vida. Y todo lo que empecé a hacer ahora en cuarentena, todo fue por primera vez y me empezó a salir todo tipo, súper, como una repostera cualquiera. ¿De dónde sacas eso? ¿Qué te metes un tutorial de YouTube? ¿Te fijás y copiás o te inspirás? Sí, sí. Tengo muchas amigas que son nutricionistas, que me pasan recetas y empecé así. Y lo que es clave es copiar tal cual la receta, o sea, no pasarte los ingredientes. Eso es fundamental, un poquito más de agua, un poquito más de harina y chao, se arruinó todo el pan, el bovín, todo se fue al demonio. Lourdes, más allá de las redes, de lo que estás haciendo con el baile o con la cocina, vos personalmente como artista, digo, ¿en qué etapa estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Cuáles son tus proyectos para el año? O sea, ¿cómo canalizas todo lo que tiene que ver con la bailarina y con tu creatividad más allá de las redes? Viste, eso es algo muy personal. El fin de semana hablaba con una amiga, con Sofi Morandi, que venía rompiéndola en teatro con King Cuts, y ella le pegó por otro lado el tema más de, por ahí, tirarse más bajón. En mi caso, la verdad que lo estoy canalizando en esto, en cocinar, en hacer, en reinventarme y hacer cosas nuevas, explotar las redes, que hoy me parece que es nuestra gran fuente de trabajo, en mi caso, entonces, lo canalizo. Yo siempre soy como muy rápida para esas cosas, no es que me quedo deprimida y espero que venga algo. Yo soy muy de buscar, soy muy curiosa, entonces, trato de como de reinventarme. Ahora pregunto, en esta reinvención, digo, en la cuarentena con la pareja, ¿pasa lo mismo? Digo, reinventarse, buscar experiencias nuevas, inscribirse a Sex, la obra de Mocari, que la está rompiendo toda, vendiendo entradas como nunca, antes de un episodio digital. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Te estás reinventando o viene para atrás el tema? No, no es que viene para atrás, pero no estamos en el pico máximo, porque, no sé, estoy cansada. Mucho baile, no sos vos, soy yo. Muchas redes. Ok, ¿qué? Mucho TikTok, pero cansa el TikTok. No, y pará, algo, dato importante, porque vos también te voy a pasar, Nico, es que al tener un niño... Es muy distinto. ...es 24-7 con Valentín. Lourdes, te quería preguntar, con respecto a Valentín, esto que decís de que te pusiste más creativa, ¿en qué te encontrás creativa con Valentín, haciendo cosas con Valentín, algo nuevo que descubrieron en cuarentena? Bueno, primero, que para mí es lo más positivo de toda esta cuarentena, es justamente estar todo el tiempo con Valentín. Ah, el tiempo con él. Y lo que me pasa es que a la mañana, yo 100% me dedico a ser maestra jardineras, me mandan un montón de tareas y cosas para hacer con él, y me pongo a hacer dibujitos, le hago circuitos de gimnasia en el patio, es como que trato de que él sienta que tiene que seguir aprendiendo. Me he puesto un montón, porque la verdad no es fácil, tiene tres años y le digo tareas y ella me dice no. Terremoto. ¿Y cuánto fue al colegio? Porque justo tengo un tratado donde está aprendiendo, aprendiendo a hablar bien. Claro, ¿cuánto fue al colegio? ¿Dos semanas también? ¿Una semana y media? ¿Cuánto? Nada. Nada, sí, sí, dos semanas habrá ido. ¿Ya había arrancado el año pasado o arrancó este año? De los 18 meses va al jardín. Ah, claro, ya tiene experiencia, una larga vida espolada. Le viene bien. Le cortaron las piernas cuando él fue al mañana, usted estaba segura que él estaba cuatro horitas en el jardín. Y pasa. Y un montón de actividades, él es muy activo, fútbol, natación, la plaza todos los días, tengo una plaza en la esquina, entonces, es que hay que explicarle ahora todo lo que no. Eso que vos decís, que todo el tiempo el doctor Camurín lo recomienda, de armar rutinas, todo. La vida que tenemos comúnmente, los que tienen hijos, es esto de llevarlo al colegio no solo para que aprendas, sino también para poder hacer cosas sin tu hijo. Digo, a vos también te genera una dependencia absoluta. Por suerte podés aprovechar el tiempo ahora, porque tenés mucho tiempo laburando en la vida anterior, podemos decir, en la pandemia. Pero ahora también te demandan muchísimo más y tenés que darle más cosas y hasta perder tiempo para tu laburo, ¿no? Vamos a tener que hacer muchas adaptaciones. Muchas. Viste cuando dejas a los hijos en el jardín para hacer la adaptación. Sí. Van a tener que hacer más adaptaciones. Los papás tenemos que adaptarnos a dejarlos también solos y sueltos. Nosotros tenemos que adaptarnos. Ellos sí tienen que adaptar a estar sin nosotros tanto tiempo. Eso va a ser una sucesión de adaptaciones. Lourdes, si te da miedo, te da miedo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva Buenos Aires al fin de semana, se va a poder salir una hora con los chicos. Depende de la terminación del documento par o impar para los padres. Entonces, ¿te da miedo salir con Valentina a pasear o estás más así como, no descreída, sino distanciada del temor? No, no, vos sabés que no estoy con temor porque yo creo que si todos hacemos lo que hay que hacer de cuidarnos, usando barbijo, higienizándonos todo el tiempo las manos, yo la verdad que no tengo miedo. Y estoy, sí, muy contenta con esta normativa que se dio con los chicos porque de verdad me parece súper importante que puedan salir aunque sea un ratito a caminar, a hacer algo diferente, a estar encerrado en su casa. Claro. ¿Sentiste algún cambio en el carácter de Valentina este tiempo por el encierro o lo ves como siempre, lo notás como siempre? No, 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 vos sabés que mejoró un montón de cosas, por suerte yo creo que tiene que ver con el vínculo tan afianzado con su mamá y con su papá, en lo que tiene que ver con el habla, de cantar, de hacer cosas que antes no las hacía, pero sí estoy con un problema que no lo puedo sacar de mi cama y menos a vos. Ah, colechando. Bueno, sí, pasa, pasa. Somos del gremio, es así y nos pasa a todos, es así, pero hay que disfrutarlo también, es parte del amor. Lu, te mando un beso gigante, me alegra verte con una sonrisa, como siempre mi cariño al chat, a vos, a toda tu familia, que siempre es lindo por lo menos seguirnos en las redes o estar ahí en contacto y poder charlar un ratito con vos me hace muy bien, así que un beso gigante para vos y fuerza que va a pasar pronto. Por supuesto, Nico, un beso a todos, los quiero mucho. Dale Lu, cuídate, dale, un beso gigante, Lule Sánchez con nosotros también, un picadito, ¿Cómo viene la cuarentena?